hola amigos hoy vamos a trabajar con jigsaw planet para armar rompecabezas nos puede servir para el inicio de una sesión para hacer una pausa dentro del trabajo o al cierre de la actividad que hayamos programado así que en pasos muy sencillos y prácticos vamos a armar rompecabezas con esta plataforma jigsaw planet vamos allá para utilizar jigsaw planet lo primero que vamos a hacer es escribir en el navegador jigsaw planet rompecabezas y va a cargar esta página rompecabezas gratis online jigsaw planet ingresamos a esta página una vez que ingresamos a la página de jigsaw planet nos van a presentar tres opciones el botón de inicio en el que encontramos distintos rompecabezas opción para explorar creados recientemente los más jugados los más jugados totales jugados ahora los más populares nosotros nos vamos a la pestaña de crear vamos a pulsar el botón crear y procedemos a registrarnos siendo esta nuestra primera vez vamos a registrarnos y una vez que hemos completado todos los datos marcamos regístrate verificamos en nuestra bandeja de correo el que hemos registrado y van a encontrar ustedes aquí el registro de jigsaw planet ingresan al correo y aquí está el enlace para la confirmación nos dice que nuestra cuenta ya está activa vamos a iniciar sesión entonces aquí está nuestra cuenta la contraseña iniciamos sesión y tenemos aquí los rompecabezas que vamos a crear un rompecabezas que nos interesa pulsamos el botón crear le ponemos un título vamos a ponerle a chupichu pública tienen varias opciones aquí vamos a poner público vamos a crear y nos pide que seleccionemos un archivo en este caso vamos a buscar una imagen nos vamos al archivo la carpeta en donde tengamos la imagen aquí está mucho pecho una vez que cargamos la imagen elegimos cuántas piezas queremos dar vamos a bajar a 12 piezas el tipo de forma de la del rompecabezas si queremos colocarle una etiqueta por ejemplo juego el archivo y pulsamos el botón crear y ven aquí tienen ustedes el rompecabezas está con 12 piezas y vean lo que va a ocurrir acá podemos pulsar el botón sombra y automáticamente aparece la imagen lo que va a ayudar a los estudiantes a Podemos ordenar, podemos desordenar las piezas, podemos reiniciar, darle un fondo, podemos ver la imagen, ahí está. Ahora, si quieres compartir, pulsas el botón compartir, vas a compartir en el espacio que quieras, por ejemplo, si quieres a través de un correo, te aparece el link, copias este enlace y este enlace lo puedes enviar tú a través de la plataforma con la que estés trabajando. Por ejemplo, si estás con Google Classroom, copias este link y lo pegas en Google Classroom. Muy bien, una vez ya en Google Classroom, vamos a ingresar a la clase que carramos y yo tengo aquí una clase de prueba. Nos vamos a trabajo de clase y dentro del tema que carramos vamos a crear. En este caso yo lo voy a poner como material. Vamos a ponerle un título, por ejemplo, vamos a ponerle historia Inca. Veo una pequeña descripción. Y en añadir, vamos a pulsar el botón añadir, ponemos enlace y aquí pegamos el enlace que hemos copiado de Jigsaw Planet. Añadimos el enlace y ven, aquí aparece quien cree el juego, en este caso Henry 73 y el juego que tenemos, Machu Picchu. Si pulsamos en este enlace, ingresamos al juego, podemos darle a la pantalla completa y empezamos a jugar. Aquí tenemos las piezas y cada vez que éstas encajen van a hacer un sonido simpático. Acá por ejemplo no hay nada, no suena. Y listo, tenemos el juego para entretenernos con los estudiantes. Como ven, Jigsaw Planet es una plataforma intuitiva y les permite gamificar en cierta manera esta actividad de rompecabezas con los estudiantes. Ustedes pueden compartir el link por correo electrónico, a través de Google Classroom, por Facebook, por Twitter, a través del WhatsApp, por el medio que ustedes quieran porque se puede linkear. Y además tienen ustedes para exportar, pueden embeberlo y pegarlo en el blog si es que usted administra un blog o una página. Les invito a suscribirse a mi canal y a escribirme en los comentarios para solicitar algún tutorial que estén requiriendo en este momento. Hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!